Porque el que sí se perfuma muy bien es ¡Pablito Chagra! ¡Muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Oliendo feo a aparecer. Muchachos, ¿qué les digo? Es que más bien ya estoy bien acostumbrada a su humor. Ya, sí. A su humor. Ya estás, este, pues sí. Sí, sí, sí. Acostumbrada, chica. Entonces llega uno con nuevos aires. Exacto. Nos gustan, nos gustan tus nuevos aires. Los nuevos aires siempre caen bien. Ay, oigan, este, pues de todo un poco, oigan, hablando de Yuridia, nos vamos rápido con ella. ¡Felicítalo! ¡Eh, la rincola! Eso, todo lo que da. Oigan, pues sí, justo aparte de como dice Tania, que todo lo que toca lo hace oro y a él le va increíble con todas las canciones que saca. Apenas hace unos días, por el Día del Padre, ella se estuvo presentando en un resort muy importante. Y ahí ella, al final del concierto, pues se acerca con todos sus bailarines, sus coristas y músicos. Y uno de los coristas es Matías, su esposo. Sí. Entonces, ella comparte un video a través de sus historias y dice, vas a ser papá otra vez. Entonces, pues a la gente que no nos gusta el chisme, sacamos, vimos el video y le leímos los labios. Se confirma, tercer embarazo. Claro. Bueno, no, nadie lo confirmó. O yo por lo menos no dije, ¿será que sí? ¿Será que está pasando? Fuentes cercanas a la manipulación. Ella misma de su propia boca y viva voz. Entonces, dijimos, pues a ver qué está pasando. Ella no lo ha confirmado. Vamos a ver qué sucede. Y de pronto, ella hizo un live y en el live la gente le pregunta, oye, ¿qué onda? Estás embarazada. Y ella dice, oiga, no se metan con mi otro. Déjenme en paz. ¿Qué les importa? Pero no, no estoy embarazada. Me gusta hacerle esa broma a Matías. Y Matías siempre cae. Entonces, ella explica que es una... Ya bien ciscado, ¿no? ¿Qué? Ya lo tiene muy ciscado y dice, a ver, yo quiero tener cinco hijos. De momento, no estoy embarazada. Pero sí quiero. Nada más que en esta ocasión se trató de una broma que siempre le hago y siempre cae. Nada más que, pues, lo hizo en el escenario y no contaba con la sucia de las cámaras. Que todo el mundo le dé los labios. Qué bárbaro. Ya estamos de un profesional en FBI. Chica, pues es que... Y es que lo más chistoso es que ella misma lo compartió. Sí, claro. Entonces, pues, de ahí la información, todo el mundo empezó a compartirlo y a hablar del tema. Pero bueno, no está embarazada. Sigue con Phoenix y con Vinicio, de momento. Pero faltan tres. Y rompía, claro. Y además viene ahorita con dos conciertos muy importantes el fin de semana. En un lugar muy grande que nunca ha estado. Y que me gusta que cada vez más mexicanas se están llenando, ¿no? Sí, eso está padre. Porque antes ese como lugar era nada más para artistas internacionales o así, ¿no? Entonces ahora ya las mexicanas ya va... ¿Cuál es este lugar tan grande del que estamos hablando? Pues el Foro Sol. No, chica. Ay, perdón. Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes. Y aparte, sí, sí, sí. Me equivoqué, se me chiscoteó. Digo, también algunos mexicanos ya han estado ahí, pero el Palacio, digo, todavía tiene una capacidad. Más que el Auditorio. El Auditorio es de 10, el Palacio es de 17 y el Foro es de 70, 90. Sí, sí, sí. Entonces todavía... Pero algún día estará ahí. No, y va a tener dos fechas. Dos. En el Palacio. Viernes y sábado. Y con invitados, grandes invitados. El sábado fue la primera que sacó y fue sold out a 100. Sold out inmediatamente. No, pues yo creo que sí le va a alcanzar para cinco hijos, ¿eh? Pues sí. O sea, pues ya con dos palacios. Oye, y los que van a alcanzar. 35 mil personas en dos días, pum. Pues es que está mejor en dos días que aviéntate cuatro auditorios, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ella prometió que nuevo show, que grandes sorpresas. Entonces, pues a ver qué nos da Yuridia. Ahora, mientras no, nos dé uno de los que da Eduardo Yáñez. Mucho show. Oye, ¿cómo otra vez? ¿Qué pasó? Aguas con tu celular, ¿eh? Cuando lo veas. ¿A qué evento iba? ¿A qué evento iba? Era un estreno de una obra. De Gerardo. De Gerardo Quiroz. Ajá, en un teatro en Coyoacán. Ahí bastante concurrido este lugar. Y pues es lo que yo decía en mi video de TikTok, ¿no? De pronto, si sabes que va a haber prensa porque es una alfombra roja, pues... ¿Para qué te expones? Pues sí, ¿para qué te expones? Si no te gusta, si saben que... Pues es un evento de prensa. El perro es rojo y le patea la reja. Yo iba a decir, el perro es rojo y le pones tapete. Bueno, pues como sea. Pero sí, queda más el de... ¿No? Bravo. Bravo. Pues sí, la neta que es bravo. Entonces, ahí le estaban... Desde que llegó, lo abordó la prensa y le preguntaron sobre su religión, que si ahora ya estaba totalmente... Convertido al cristianismo. Convertido al cristianismo. No le pareció mucho la pregunta, como que trató de sacar vuelta y lo persigue la prensa. Y esta reportera, no recuerdo el nombre, pero es del programa En Shock de YouTube. Le vuelve a hacer la pregunta y él reacciona volteando y arrebatándole el celular. Mantanga, dijo. Mantanga, dijo la Chang. Entonces, se lo quita y se va caminando y toda la prensa como que se brinca el límite donde estaban, pues ahí ellos entrevistando. Y lo siguen. Entonces, en este ir y venir, también le toca un c*** a ella en el pómulo. Eduardo se va, no le regresa el celular. Tremendo zafarrancho, eh. Pero, cañón, le hablan a la policía, llega la policía y ella dice, pues, que él se lo quitó, este, violentamente. Entonces, que responda por sus acciones. Pues es un c***. O sea, legal sí procede porque... Podría ser, entonces, si no se lo regresó, claramente sí. Y además, también lo pueden manejar como, o lo podrían manejar como violencia de género. Porque, bueno, se trata de un hombre a una mujer. Y ahí se dividen las opiniones. Unas dicen que por qué lo entrevistan si ya saben cómo es. Otros que la prensa, este, lo torea mucho hasta que reacciona de esta manera. Otros que si él es así, pues, no se exponga a estos eventos. Que, pues, total vaya otro día a ver la obra. Pero, pues, también los estrenos de las obras se tratan de eso, ¿no? Los productores hacen una función de prensa donde invitan a figuras públicas, invitan a la prensa para que se hable del proyecto. Y claramente lo van a provocar más porque saben que es una... O sea, sorry, pero sí de alguna manera es una presa fácil. Y que sienten que se puede calentar con cualquier tema y propician ese tipo de preguntas que a lo mejor lo hacen enojar. Pues sí, ya había reaccionado en algún momento con una que... Un reportero en Estados Unidos que sí estuvo bastante delicado el tema. Acá las leyes no son tan estrictas ni están tan delimitadas como en Estados Unidos. No sabemos en qué va a parar todo esto. Pero, pues, sí fue un momento desafortunado y bastante polémico. Las leyes sí están bien delimitadas, pero no se le da, exacto, el seguimiento que debería. El seguimiento y la aplicación, ¿no? Entonces, pues sí, ahí Eduardo Áñez volvió a hacer una de las suyas. Y luego Marta Cristiana. Oye, Marta Cristiana, yo estoy impactado. Porque apenas en mayo, a principios de mayo, anuncian que Cintia de la Vega se va de Miss Universo México. Que ahora es toda una nueva organización para mandar al certamen internacional a una mexicana. Entonces, quitan a Cintia de la Vega de una manera muy misteriosa. Entra Marta Cristiana. A muchos, me incluyo, nos emocionaba la idea de que una mujer como con la mente abierta, revolucionada, como con propuestas diferentes, tomar el mando. Porque ella lo dijo. O sea, que quería mujeres con historia, con conocimiento de causa y con propuesta, ¿no? O sea, que su misión fuera transformar el certamen. Y una parte de esto era incluir mujeres trans en la competencia. Independiente de si ganaban o no ganaban y se iban a representar a México. Entonces, la organización no le da permiso. No porque Miss Universo no lo acepte. Porque Miss Universo se acepta a mujeres trans. Ya en el 2018, Ángela Ponce participó por España. Pero entonces, ¿en qué momento ahí ya? O sea, ¿quién lo aceptó aquí en México? Nosamos de mal local. Ella es directora, pero evidentemente tiene jefes, ¿no? Y ya Miss Universo México pertenece al global, por así decirlo. En donde ya está Osmel Sosa y diferentes propietarios. Pero que no estaba ya esta apertura de incluirlos. En Miss Universo a nivel internacional, sí. Pero los jefes o a los que ella tenía que de alguna manera entregar cuentas en México. Había llegado el memo acá. Exactamente. No le aceptaron este tipo de cambio. Y ella dice, iba desde una mujer de 40 años, espectacular. Iba una chica trans. No lo aceptaron. Y ella dijo, a ver, una de las negociaciones que yo hice para entrar como directora fue esto. Que hubiera una apertura que entrara, no nada más la niña de 20 años, soltera, sin hijos. Espectacular. Y que estaba a media carrera por cumplir, ¿no? Sino que se abriera el panorama a mujeres que ofrecieran todavía más en cuestión de vida y de conocimientos. Entonces, por esta razón, ella dice que es fiel a sus principios. Y que si no le daban lo que le habían ofrecido. Y si Miss Universo México todavía no está tan abierta al cambio, pues ella se iba de ahí. Oye, ¿qué crees que Lupita ayer justamente cuando se va a conocer esta noticia subió un post? Yo no sé si tenga que ver. Entonces, una foto que se ve divina, espectacular, como siempre. Y dice, las cosas se hacen con amor. Si no, no se hacen. ¿Y la indirecta o qué? Pues no sé, pero todo el mundo le empezó a comentar que, pues, obviamente se le extraña en su cargo. Que ella había dado, pues sí, o sea, es parte de una legión de tres Miss Universos Mexicanas. Sí, claro. O sea, dio, entregó tres coronas, ¿no? Y ahorita está como muy... La suya y otras tres. Entonces, sí está complicado. Una de las cosas que también se le criticaron mucho a Lupita es que ella sí estaba como muy cerrada al cambio, justamente, ¿no? Desde con hijos o sin hijos. Embarazadas. Embarazadas. Digo, bueno, ya embarazadas, pues, tampoco. Esa sí no la acepta Miss Universo, pero ya aceptan mujeres con hijos, ¿no? Entonces, este... Bueno, que también traía como su estrategia muy específica. Muy delimitada y tenía su perfil muy bien estudiado y demás. Y digo, le sirvió tanto que entregó tres coronas, ¿no? Pero, justamente, muchas personas, por ejemplo, dicen que está Lupita detrás de todo porque es amiga de Osmel. Y Osmel, finalmente, es quien manda a nivel internacional. Se le parece algo orquestado. Ajá, pero no creo. Pero si estuviera orquestado, pues, ya le hubiera regresado otra vez el título de directora de Miss Universo en México. Pues, a lo mejor en algún momento vuelve a suceder, ¿no? Nunca sabemos qué va a pasar. De momento no se sabe quién está como tal al mando. Ojalá, porque Lupita lo llevaba muy bien. Pues, lo hacía muy bien. O sea, yo te lo puedo decir porque yo fui, de alguna manera, parte en su momento de la organización de Estrabilleza México. Ah, claro. Todavía te tocó Estrabilleza México. Ya saqué el acta de nacimiento otra vez. No, chaval, no. Pero bueno. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? O sigues igualita también. Ahí está acta. La verdad. Perfecto. Está más guapa. Sí. Los quiero de amor. ¿Y qué otra chisma traes? Pues, ahí les va. Se estrenó, se estrenó, se estrenó, volví a estrenar después de muchos años. Aventurera. Ah, por fin. Otra vez. Entonces, es un musical que... Uy, qué ganas le traigo, ¿eh? ¿Quién es la nueva aventurera? La película. Y ahora, en el 2024, se estrena nuevamente, pero ahora con Irina Baeva. Perfecto. Vamos. Me encanta el casting. ¿Te encanta? Sí. Lo va a hacer muy bien. Ya lo empezó a hacer. Ah. Entonces, ya la gente no le encantó el resultado final. A ver, está muy bien cobijada por desde Olga Brisskin, Emanuel Palomares. Cuando regrese de Colombia entrará Nicola Porchela, este, y Daniel Elvitar, me parece que también está, Coco Máxima. Entonces, hay un gran elenco con ella. E Irina es muy buena actriz también y es además espectacularmente guapa. Nada más que la cosa estuvo en el baile. Son bailes latinos como muy bien estructurados de toda la vida. Irina es rusa. Entonces, la gente, pues, cuestiona mucho esto de la falta de, como de movimiento, de sabor, de jundia y todo esto que, pues, naturalmente se trae ya en cultura. Que en vez de sacar los prohibidos, sacan los autorizados. Los autorizados. Yo creo que también, a ver, Irina es una mujer súper disciplinada. Sí. Es una mujer que tiene objetivos muy claros en su vida y que, oye, tú la escuchas en las novelas y no te das cuenta. Que rusa. Exacto. Jamás ha aprendido el español mejor que cualquier mexicano. Sí. Este, yo creo que es cuestión también de que vaya cuajando la obra y que se vaya sintiendo más segura. Hay mucha presión. Pero. Yo creo que no necesita ser vedette para hacer esa obra porque finalmente el personaje de Elena es una mujer, pues, que iba de muy inocente. Bueno, claro. Una chavita y luego de pronto ¡pum! Sí. A ver. A ver, Edith González. Pero es que Edith desde el día uno bailó espectacular. Susana González. Todas. A ver, todas, algunas más, algunas menos, unas más recordadas por la gente. Y aquí yo también dije lo mismo en redes. A ver, se está estrenando la obra, denle chance. Generalmente, este, las, los cuerpos de baile y los actores en escena, siempre después de unas semanas. Van aflojando el cuerpo. Están más acoplados y hacen mejores números. Y la gente me contestó o había como mucho esta conversación de sí, pero yo no pago un boleto para ir a ver a alguien que le esté echando ganas. ¿No? Entonces, y en parte tienen razón, porque a ver, no es nada barato el teatro en México como para ir a ver el máximo esfuerzo de cualquier persona, ¿no? Cuando además hay grandes representantes y también en redes se manejan muchos nombres como María Chacón, María León, Mariana Ceoane. Ay, pura María. Mariana Ceoane. Entonces, pues si no le ha ido muy bien en críticas, Irina no ha respondido. Ha echado, este, como, pues sí, dejado de lado esto un poco. Ha estado haciendo medios para hacer publicidad de, de la obra. Y otra vez este fin de semana comenzarán con funciones que están allá en un salón en la Colonia Guerrero, que es el original de la, de la obra. Y pues ver cómo evoluciona. Yo también digo que es cuestión de que afloje y de que seguramente lo seguirá haciendo muy bien y evolucionará. La gente que, pues, está desesperada, pues aguántase un mes y luego ya vayan cuando esté más flojita. Pero, pues, bueno, se ve muy guapa en escena. También la gente compara mucho que apenas están los ensayos de, este, perfume de Gardenia, si no me equivoco. Perfume de Gardenia. Y ahí está Liz Vega. Entonces, ya con un solo video de los ensayos de perfume, ya la conversación ya está bastante encendida. Ay, bueno, pero también la carrera de Liz Vega, o sea. No, y cubana. Es bailarina, ¿no? Es bailarina. Es también. Entonces, este, pues, por ahí va la, la, la cosa, chicos. Y, pues, y viene ahí bastante, bastante comentario, mucho meme. Y, pues, nada. Ya, no sean así. Mucho amor para todos. Tú, Tania. Ay, que la canta. Tania, para aventurera. No, hombre. Ya no nos competimos en opinólogos. Por favor. No. Yo digo, voy a abrir una encuesta. Yo digo que denle paz. ¿La gente te quiere para JNS? No, acuérdate que yo soy, este, la nueva, que va a dar vida a la autobiografía de Rosita Pelayo. Oye, que mañana vienen las JNSs y se les va a proponer Tania como cuarta integral. Por favor. Si está hablando mucho del fichaje. Yo siento que sí. Yo creo que ya es momento. Sí. Ojalá que te inviten por lo menos a un concierto. Sí. O una gira. Oigan, ¿y qué creen? Que nos acaban de informar que Harold ya no pudo venir. Ay, que Harold. Sí, caray. Bueno, pues, ni modo. Lo esperamos próximamente. Sí, sí, sí. Este, algún bonus, algún extra. Así, algo que digas. Híjole, no lo puedo decir, pero sí lo voy a soltar aquí. De la vanga. No, muchos. Creo que ahorita, de verdad, hasta hoy dijimos, me voy al gimnasio porque no hay chisme. ¿Dónde saco todo lo que traigo? Y luego en el gimnasio siempre hay chisme. Sí. Ahí se pone bueno. Sí, bastante. Pero no, la verdad es que ahorita sí está medio, estas aguas están muy lentas. A la baja. Sí, hay veces que nada el pato y otras que ni agua bebe. Oye, pero hoy se anunció que el quinto integrante de la casa de los famosos México es la de la torre. Ah, sí. Va a estar increíble. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Y que además aquí hicimos la, le hicimos de oráculo, ¿eh? Sí. Le sacamos la información antes que nadie. Exacto. Y eso va a estar muy bueno. Bueno, a ver, ya están cinco confirmados. Mario Besares, Brigitte, Bozo, Shanique Berman, Agustín y ahora Aras de la Torre. Ojalá que sí les haya pedido muchísimo dinero como se lo recomendaban. Sí, sí, sí. Tú le dijiste. Pídeles mucho dinero, Aras. ¿Y tú para cuándo? La siguiente. No, yo no. Yo me voy a París. ¡Oh! ¡Ay, no! Es que hay niveles, dice la chica. A ver, muchachos, a trabajar. A traerles toda la cobertura de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. Bien. Bien. Venga, Tania. Eso. Edición 2024 en París. Pues ya te vamos a extrañar. Ya les voy a ir anunciando que no se vayan a perder la jugada, ¿eh? Para nada. Porque vamos a ir de lunes a viernes en el Canal 5 y luego los domingos, este, justo después de la Casa de los Famosos México. Ah, pues mira. Para que nos dejes bien arriba el rating, papá. Chica, pero con todo le vamos a dar. Eso. No, la verdad es que sí, ya va a estar ahí bastante polémico. Faltan varios perfiles por revelarse. Hay nombres que maneja la gente que ni de chiste están, ni de caso que baja. Oye, por cierto, muchas gracias a quienes me han mencionado, me han mencionado para la Casa de los Famosos, pero no, ya estaba padre, mi Fran. No, no, no. Ya no va a estar cerca. Ah, ¿no? No, ya tuvo la pasada. Ah, sí. No vas a poner cocinar pescado. No, porque hoy le anunciaron que va a estar en Venga la Alegría. Ah, sí, ¿cómo? Sí. ¿Ya de conductora? Van a ser, no, el reality de canto. De la academia, sí. Ah, mira. Yo creo que ha de cantar muy bien, Ferca, así como cocina muy bien también. Sí, sí. Qué mal onda que le eches tantas porras. Hablando de mujeres determinadas, también es de las que es cuchillito de palo. O sea, le da, y le da, y le da, y le da, y le da. Es tenaz, es tenaz. Es tenaz y muy, así, lo que se pone en mente, lo hace. Entonces, no te cocía un huevo la chica y mírala, esa gana. Y mira, y ahí sigue. ¿No? Entonces, ahí anda. Entonces, pues así están las cosas. Muchísimas gracias. Muy bien, mi Pablito. Nos encanta el chismerajo. A mí también. Gracias, ¿cómo se siente, Pablito? Si se sabe en un chisme, cuéntenos. Ya saben que las fuentes. Y si ustedes andan distraídos, viven en otro planeta y no han seguido aún a Pablito Chagra, síganlo. Ya, por favor, en realidad es chismilenial, Pablito Chagra. Ahí estamos, videos todo el día, como tortillas. Sí, felicidades. Muchachos, ¿no? Vamos a darle, pues, aquí. Gracias, Pablo.